Bastante Bienvenidos a Clásicos de Facundo Un fantástico y emocionante paseo por los personajes y momentos que Facundo le ha regalado al mundo Una combinación de estupidez, arrojo y pelucas baratas Iniciemos nuestro viaje por la ruta del recuerdo para presentar a Flaco Smith Personaje creado en 2006 y que siempre bajo su gabardina tiene productos de dudosa procedencia Y que usualmente son ofrecidas con la aseveración Lleve la acreditación, es pirata, es pirata Llévelo, llévelo, pásele, pásele, mira, piratsky, son pirata, es piracha, es pirata Ven, mira, piratsky, para entrar a los estadios, pásele, son piratsky, piratsky, acreditadse Para entrar a los estadios, mira, para entrar a los estadios Ven, la acreditación para el estadio, es la de prensa, es igualita ¿Cuánto, cuánto? Mil rublos Ahí está, ven, para el estadio, mira, estadio Vas a poder entrar a todos los estadios de la FIFA Ahí está, su foto, igualito al original ¿Tú? ¿Quieres entrar a los estadios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si quiere entrar a los estadios? No, no Es la acreditación falsa Te estoy diciendo que no quiero Te estoy diciendo que es una acreditación de prensa Te tomo la foto y la pongo aquí Oye, ¿qué no? Oye Oye, que entras a los estadios ¿Eres tonto o qué? ¿Qué entras a...? ¿Eres tonto? Mañana puedes entrar a Rusia Eres tonto si no la compras, tío Eres tonto si no la compras Lleve, lleve su gafete de prensa Spirozky El gafete de prensa Mira No te voltees, güera Mira Let me take you a good picture No, no, no turn around Para entrar a los estadios, mira Muy fácil, fácil Tú, Alejandro Gutiérrez Ah, no, no, no No, no, no No, no No, no No, no Espirosky No, no, no Estadio, mira Lleve, lleve, lleve You speak 100 rubles ¿Eres tonto? Que no 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 100 rubles No, no 100 rubles No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Alejandro Gutiérrez Rojas Ah, ok All the stadium Enjoy La acreditación para todos los estadios Me tomo la foto Ahí está Me tomo la foto, la pongo aquí Le pego la foto ¿Qué? Niet, niet Dámela Niet, no Niet, dámela Continuemos ahora con un personaje nacido en 2012 Que su búsqueda de amor y calidez humana le provoca salir a las calles y pedir un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Abdi mi miña Abdi mi miña Cabrata Abdi mi miña Me siento solo Ay, espaciba Ay, espaciba Ay, que buena onda de bata Abdi mi miña Abdi mi miña Estoy solo Estoy solo No, no Es malo Es malo Es malo Es malo ¿Qué es Fakundo? ¿Fakundo? ¿Vamos, vamos? ¿Evo бросила la chica? ¿Vale? ¿Vale, chino? ¿Soy bueno? ¿Vamos, Fakundo, ¿no? ¿Evo бросила la chica? ¿Muchas que se conozco a la chica? ¡Tatiana! ¡Dame un abrazo! ¡Adiós! 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 abdememe meña abdeme meña abdeme mira el perez